5 Muy buenos días gente de Londres Hoy les presentaremos los titulares del día de hoy Phyllis Fogg hizo una apuesta de 20.000 libras de esterlinas por darle la vuelta al mundo en 80 días Esta apuesta se habrá realizado en el Reform Club ¿El uso de máquinas de vapor es bueno para la salud? Expertos dicen que sí Lamentablemente en 100 días el combustible para las máquinas será de 10 9 Phyllis Fogg contrató a un nuevo criado El nombre del joven francés es Picaporte Phyllis habría despedido a su otro criado por llevarle el agua para la barba a 34 grados centígrados y no a 35 grados centígrados ¿El trato de los elefantes en la India se puede considerar maltrato animal? Expertos dicen que los indios han usado a los elefantes casi como esclavos La gente del nuevo mundo ya han aprendido el idioma de Inglaterra, el inglés Por lo que será muchísimo más fácil entender su vida, su cultura y sus costumbres Para seguir descubriendo este nuevo continente llamado como el nuevo mundo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.